Sí, Sandra, los padres vinieron del jardín donde estaban hace instantes nada más, directo al frente de la casa donde vive esta maestra, la maestra de música. Como no está ella, y ellos en realidad ya lo sabían, pero igual querían venir a esperarla, los recibió acá la familia, el padre, la madre, el hermano, y ellos decidieron que no se iban a ir hasta tanto ella no de la cara. Entonces decidieron acá cortar la calle, la calle del Seibo donde estamos nosotros ahora, han puesto una goma, la han puesto a quemar, y han cortado la calle. Están de un lado y del otro, mientras la casa está fuertemente custodiada por personal de la policía bonaerense ante la eventualidad que pudiera llegar a pasar algo. ¿Adentro de la casa hay alguien? ¿Están los padres? Como vos decías, pero digo, ¿se fueron o se quedaron allí? Ellos se quedaron allí porque apareció la policía. En un momento hubo, por supuesto, un cruce de palabras, incluso de insultos, porque acá la gente, por supuesto, no tiene la paciencia para entender que la profesora ha decidido no estar acá, quieren que aparezca. Igualmente la policía llegó un poquito después de que ellos ya lograran pintar el frente de la casa, fíjense cómo ha quedado, con pintura azul, y además han colgado una bandera, también pintada por ellos recién, esto fue hace un ratito nada más, y allí es cuando decidieron... En realidad, Sandra, me está faltando contarles que en un momento ellos pueden hablar con la profesora por teléfono, ¿sí? Hablan por teléfono y eso, de alguna manera, los enojó más a los padres. Porque ella dijo que ella, los chicos, no los conocía. Dijo algo que realmente es inentendible para el caso, sobre todo porque ella es docente de jardín hace 17 años, y los abusos comenzaron, o por lo menos empezaron a tener indicios los padres en abril de este año. Fue separada preventivamente del cargo, en estos momentos está la inspectora en el jardín, pero los padres no están conformes porque dicen que ellos llevaron a sus hijos al jardín, jardín que ellos mismos ayudan a mantener, y sienten que no han cuidado a los chicos y encima ahora no tienen la respuesta que están buscando. ¿Qué es lo que dicen, Mariana? Que quieren que separen a todos. ¿Qué es lo que gritan? Están esperando a que aparezca insultos varios, Sandra. Ahora vamos a poner el micrófono más cerca de ellos. Ahora van a poner otra bandera. Hay una cuestión que no todos los padres quieren hablar, no todos los padres quieren mostrar la cara, porque por supuesto es muy difícil teniendo menores involucrados, ¿no? Es fácilmente identificables los menores si ponemos en cámara a sus padres. Por eso es que en estos momentos estamos tratando, ahora voy a acercar el micrófono sin mostrar la cara de uno de los padres. Disculpame, vení, no te muestro, no te muestro, no estás en cámara. Bueno, ves, no se quieren... Ah, no quieren hablar. A ver, ¿quién me quiere decir? A ver, ¿quién me quiere decir que no salga en cámara? Vení, Vanessa, vení. Vení, no te mostramos, pero quiero... Contame, por favor, ¿qué están haciendo acá? ¿Por qué se están quedando? Venimos acá porque sabíamos que la mujer esta estaba metida acá. Yo la conozco a la hermana de la chica, me hizo pasar adentro de la casa para verificar que la chica no estaba metida acá adentro, la mujer. A lo cual me llama por teléfono, habla conmigo, me pide, por favor, que dejemos tranquila a la familia, que dejemos tranquila a todo, que ella es inocente, que no tiene nada que ver. ¿Te dice que ella o que la profesora es inocente? La profesora, ella, ella me llamó, la profesora habló conmigo. Me dice que es inocente, que ella no tiene nada que ver. Y yo le comenté las cosas que mi nena me comentó. Ella me dice que no, que es mentira, que todos los chicos están haciendo una psicosis. Acabo, lo cual le digo, ¿cómo criaturas de tres años se van a complotar para hacer una psicosis? Criaturas que además son de distintos turnos, no hay distintas salas. Claro, porque mi nena va al turno mañana y hay muchos niños que van al turno tarde. Es imposible que hagan psicosis unas criaturas. ¿Y por qué han decidido cortar la calle y quedarse, piensan que en algún momento puede volver a la casa? Sí, sí, porque ella está suelta. Ella misma me confesó a mí que ayer estuvo metida todo el día en el jardín. Estuvo todo el día en el jardín, que anda paseando, porque ella no es culpable de nada, que ella no tiene la culpa de nada, que es inocente y que ella va a seguir caminando como si nada hasta que la justicia decida qué es lo que va a hacer. Vanessa, yo entiendo por supuesto la bronca de ustedes, la indignación, la impotencia y la necesidad de justicia. Pero en caso de que ella venga, ¿qué es lo que creen que pueden lograr si ella aparece acá? Nosotros queremos que aparezca, que dé la cara, que si ella realmente dice que es inocente, que se presente. Que se presente y que vaya a la justicia. Porque para mí no fue la justicia. Porque esto no puede quedar así. Porque no puede ser que haya tantos casos. Hay más de 20 casos. No puede ser que ella sea inocente. ¿Ustedes no confían en que la justicia va a hacer su trabajo? Yo no sé, la verdad que yo no sé ahora qué es lo que creer o no creer. Yo lo único que quiero es que haya justicia por mi hija, porque mi hija tiene tan solo tres años.